Muy buenas tardes para todas, hemos apartado este espacio especial solo para nosotras las mujeres, es por eso que quiero que se pongan muy cómodas y disfruten de este tiempo que tendremos todos los jueves a partir de las 3 de la tarde hora Colombia por nuestro canal de YouTube de la ICT. Bienvenidas a nuestro ministerio de damas, de nuestro gran distrito virtual. Mi nombre es Paula Andrea Ramírez, misionera de esta gran familia. Quiero saludar a todas aquellas mujeres que se conectan desde cualquier parte del mundo. Decirles que no estamos solas, en medio de este tiempo de crisis que atravesamos, ¿qué tal si nos unimos a la gran cadena de oración mundial? Hacerlo es muy fácil, pregúntale a tu líder qué día te corresponde y participemos como familia, intercediendo a Dios, convencidas que saldremos victoriosas y pasaremos pronto esta prueba. Si usted se encuentra en aislamiento obligatorio o voluntario, también las invito a que nos acompañemos y no nos perdamos de la programación de nuestro canal de YouTube, donde hay reunión por cada ministerio, pensando siempre en la familia. Recuerden, este es un tiempo para disfrutar de estar en casa con Dios. Y yo les invito entonces en este tiempo a que oremos, hagamos una oración, ahí donde usted está, póngase muy cómoda y hagamos esta oración. Bendito Dios, en esta tarde, en este día, Señor, queremos deleitarnos contigo, Señor, queremos gozarnos en tu presencia, queremos correr a tu encuentro, Papá. Queremos, Señor, que en este momento tu masajes nuestro corazón, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de tu palabra, bendito Dios, que hoy tú, Señor, hables a lo más profundo. Hoy permítenos ofrecerte, Señor, esta alabanza, Señor, para ti. Hoy la ofrecemos con todo nuestro corazón y aún te pedimos que reverdezcas, Señor, aquellas áreas que de pronto están, Señor, secas, aquellas áreas donde necesitas, Señor, ser tocadas por ti, bendito Dios. Por eso hoy te pedimos, Papá, que nos reverdezcas, bendito Dios. Y ahí con tus ojos cerrados, haz de esta canción, aquella oración que sale de lo profundo de tu corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos Y levantarás tu clamor a Dios Seca y árida está mi alma Anhelante de virtud, amor Como el siervo que clama por las aguas Así mi alma clama por ti Ya no quiero ir corriendo a la fuente Que no calma mi ser Como la vara que solo tú reverdeces Así mi alma levantarás Solo tú Solo tú Haces reverdecer mi vida Solo tú Vuelves el brillo a mi alma Solo tú Traes propósito a mi vida Solo en ti Quiero reverdecer Quiero reverdecer ¿Por qué no le cantas a Él? Seca y árida está mi alma Anhelante de virtud, amor Como el siervo que clama por las aguas Así mi alma clama por ti Ya no quiero ir corriendo a la fuente Ya no quiero ir corriendo a la fuente Quiero calmar mi ser Como la vara que solo tú reverdecer Como la vara que solo tú reverdece Así mi alma levantará Solo tú Y solo tú Haces reverdecer mi vida Solo tú Vuelves el río a mi alma Solo tú Vuelves el río a mi alma Solo tú Haces reverdecer mi vida Solo tú Vuelves el río a mi alma Solo tú Vuelves el río a mi alma Traes propósito a mí Solo el que Quiero reverdecer Puedo reverdecer Puedo reverdecer Puedo reverdecer Así es bendito Dios Es sólo en tu presencia Donde podemos reverdecer Es sólo en tu presencia Papá, donde nuestra vida Tiene ese propósito Donde somos felices, completas Muchas gracias Señor Por este tiempo, delante de ti nos quedamos Amén Bueno, qué chévere, qué rico Este tema, este tiempo De adoración a nuestro Dios Para continuar con esta cita De amor que Dios nos ha Apuesto a todas las mujeres Que atendimos a esta reunión Pues tenemos el privilegio De contar con nuestra líder mundial La líder Saidi Mora Que hoy nos compartirá algo Súper especial Las diferentes etapas De nuestro desarrollo integral Siendo esas mujeres Guerreras, valientes Sabiendo que Dios hablará A lo más profundo de nuestro corazón Así que tomemos nota Y dejémonos tratar por nuestro labrador Hola familia Muy agradecida con Dios Por esta oportunidad que me da De dirigirme a todas ustedes Las mujeres Esas mujeres guerreras Esas mujeres vencedoras Esas mujeres que estamos dispuestas A empuñar el arado Para que nuestro labrador Continúe la obra en nuestra vida Por eso les invito A que estemos en nuestro canal de YouTube Soy ICT Hoy vamos a tratar un tema Denominado Por encima de mí No hay nada Ni nadie Solamente mi labrador En nuestra vida Han existido muchas situaciones Que nos han llevado a tomar Decisiones trascendentales En estos momentos Es donde tenemos que decidir Si nos aferramos a nosotros mismos A nuestros intereses personales O a nuestra propia voluntad O por el contrario Si tomamos la decisión de avanzar Si tomamos la decisión De hacer la voluntad de Dios Y de permitir Que sea nuestro labrador El que direccione nuestra vida Si tomamos la decisión De buscar su palabra Porque es ahí Donde están todas las luces Para aquellas decisiones Determinantes En nuestra vida En nuestro rol De mujer De madre De esposa De hija Pero es ahí Con nuestro labrador Que podemos tomar Esas decisiones Yo les invito Mujeres A que cada una De nosotras Nos preguntemos ¿Cuántas veces Hemos tomado decisiones Alejadas de Dios Y de la voluntad? Pero que estas decisiones Han marcado nuestra vida Por un instante Pregúntese ¿Usted se puede responder? Seguramente muchas Ustedes y yo Hemos tomado decisiones Alejadas de Dios Con estas decisiones Hacemos que se cierren los cielos Y que nuestras vidas Queden sin lluvia Y por ende Nuestra labranza No produce El precioso fruto Porque la tierra Se vuelve estere Vamos a recordar Diferentes etapas Y periodos En nuestra vida Pero también En el desarrollo De un ser humano Vemos que la evolución Que sufre el ser humano Durante la vida Desde la concepción Y el nacimiento Hasta su fallecimiento En este desarrollo Se divide nuestra vida Más o menos En siete etapas Con unas características Muy diferentes Pero también Muy particulares No podemos destacar Digamos Una etapa Más que la otra Ni una es más importante Que la otra Todas las etapas De la vida De un ser humano Y en este momento De la vida de nosotras Las mujeres Todas son importantes Y cada una de ellas Aporta algo Para nuestro desarrollo Por lo cual Es determinante Establecer Aquellos cambios Porque cada una Nos llevan a unos cambios Vamos a ver Hay siete etapas ¿Cuáles son esas? Prestemos atención La primera Es la prenatal La segunda Es la infancia La tercera La niñez La cuarta La adolescencia La juventud La edad adulta Y años dorados Así como Las plantas Mujeres Necesitan vivir Un proceso De transformación Y el labrador Conoce Lo respete Y lo cuida Del mismo modo Dios labra En nosotras Las mujeres En cada etapa De nuestra vida Permitiéndonos Ser formadas En la manera Que requerimos Y pasar así De la siguiente manera A la siguiente etapa De lo contrario No existirían Estas etapas En la vida No solamente De nosotras Como mujeres Sino de todos Los seres humanos Este proceso Requiere Que las etapas Que vivimos De la mano De Dios Para que Todas cumplan El proceso Y el objetivo Conforme al proyecto Que nuestro labrador Tiene en la vida De cada una De nosotras Las mujeres Pero bueno Antes de entrar Cada una de esas etapas Del ser humano Pregúntese Mujer En este instante Ahí donde usted Se encuentra En su mente Cuántas situaciones Hemos vivido En nuestras diferentes etapas Estas que mencioné Anteriormente Que la obligaron De manera inconsciente A pasar a la siguiente etapa Y quizás A no concluir La etapa De manera adecuada Cuántas veces Situaciones Quizás en nuestra niñez En nuestra adolescencia En nuestra edad adulta Que marcaron Nuestra vida Y nos obligaron A no quemar Esa etapa Veamos La fase prenatal La fase prenatal Transcurre Desde la concepción Y la fecundación Del nuevo ser La unión de las células Femeninas Y masculinas Del óvulo Y el espermatozoide Pero que situaciones En esta etapa Marcaron la vida Yo le pregunto Usted fue Deseada Por sus padres Usted fue producto De un abuso sexual O fue producto De una noche De lujuria Usted fue producto De un Absoluto Anhelo Y deseo De sus padres ¿Cómo fue esta etapa? ¿Cómo fue nuestra etapa Prenatal? Recuerde ¿Cuál fue mi realidad? Pero ¿Cuál es la realidad Que Dios tiene Para usted Y para mí? Independiente De nuestra realidad Material Recuerde Y no solamente Piense en usted Mujer Piense en esa concepción De sus hijos Y más que nosotras Las mujeres Desarrollamos Lo más especial Que es la maternidad El sentimiento El sentimiento maternal Nadie Nos puede entender Nadie lo puede sentir Ni dimensionar Lo que siente Una mujer Cuando nos enteramos Que estamos embarazadas Ese es el sentimiento De felicidad Más absoluta Yo se los digo Por experiencia personal Cuando yo me enteré Por primera vez De mi hija Valentina Para mí era La felicidad Absoluta En medio de mis temores En medio de mis dudas De mi frustración De muchas situaciones Que uno como mujer Vive Pero el sentimiento Más puro Y es el que desarrolla Una madre El vínculo Con un hijo Y así Igualmente me pasó Junto con María Paz El enterarme Son sentimientos Y se desarrollan Muchas cosas ¿Qué pasó En esa etapa Prenatal? ¿Cómo usted Fue concebida? Pero no solamente usted ¿Cómo usted Concibió a sus hijos? Pensemos mujeres Y pasemos de acá A la etapa De la infancia En la etapa De la infancia Está comprendida Desde que nacemos Hasta los seis años ¿Qué pasó En este tiempo? Y yo les invito A que cada una De nosotros Pensemos Usted fue abandonada Por sus padres Quizás No fue reconocida Legalmente O quizás No tuvo un hogar Experiencias De abuso De maltrato Alguien Por la circunstancia Que sea Aquellas personas Más cercanas Hicieron Que sus sueños De infante Se perdieran No lo sé O tuvo una infancia Donde desarrolló Mucha felicidad Todo va En una infancia Donde usted Soñó Con las princesas Soñó Al cuento De hadas Donde soñó Con ese castillo Y que algún día Llegaría A ese príncipe azul ¿Qué pasó En esa infancia? ¿De qué fue rodeada Usted O sus hijos En este momento? ¿Qué marcó Su vida? ¿O qué le obligó A que usted Siendo infante Pasara a ser niño? Y veamos La tercera etapa Que es la niñez Es la tercera etapa Del desarrollo De todo ser humano Normalmente En esta etapa Es el crecimiento De la vida humana Se desarrolla Entre los 6 Y los 12 años Y nos vamos ahí Vamos corriendo Nuestro tiempo Ya llegamos De nuestros 6 A los 12 años Piense mujer ¿Qué marcó Su vida En este tiempo? ¿No tuvo hogar? ¿Fue maltratado Físicamente? ¿Fue maltratado Psicológicamente? ¿O quizás Abusado sexualmente? Quizás por una De las personas Cercanas En su entorno ¿Quedaron sueños Sin realizar En su vida? ¿Qué situación Le llevó a perder La inocencia De niña? ¿Qué recuerdos Quedaron en su vida En esa etapa? ¿Qué le marcaron Para siempre? Y yo les invito Ahí Donde cada una De ustedes Me está escuchando Que piense Todos tenemos Situaciones privadas Y particulares Seguramente Algunas Que hemos expresado Otras Que aún Quedan guardadas En nuestro corazón Que aún Sangra nuestro corazón Y que quizás Nadie las conoce Por pena Por vergüenza Por dolor Por temor Pero qué pasó Entre los 6 Y los 12 años O quizás Su niñez Fue llena De felicidad De alegría Tuve ese entorno Y si fue así Démosle gracias A Dios Pero qué también Usted mujer Porque usted Como mujer Es determinante En la vida De sus hijos Las mujeres Somos determinantes En el desarrollo De nuestros hijos Porque somos nosotros Los que tenemos Y gestamos Nueve meses Ese vínculo Esa unión Con nuestros hijos Pero qué pasó Cómo direccioné Yo a mis hijos En esta etapa Y así Pasemos a la cuarta etapa Veamos la adolescencia Es la etapa Del desarrollo Del ser humano Donde está comprendida Aproximadamente Entre los 12 Y los 20 años Aunque varía mucho ¿No? Obviamente De un ser humano A otro Dicen los psicólogos En este periodo De transición Entre la adultez Y la niñez Es un periodo Crucial Se presentan Cambios En el aspecto físico Se da La identidad De género Se hace necesario Identificar Límites En mi vida Pregúntese Mujer Ahí donde usted está ¿Tuvo alguna Experiencia sexual Que la llevó A tener una identidad De género Tergiversada Al plan Original Que su labrador Tenía O usted Llevó a otros A eso O fue usted El que los llevó A otro Quizás Por falta De experiencia Por desconocimiento ¿Qué cambios físicos Tuvo usted Y qué vivió Que seguramente No estaba Conforme A los planes De su labrador ¿Qué marcó su vida En esta etapa De la juventud? ¿Qué marcó En esa adolescencia Que lo prepara Para la juventud? Hoy hablamos Hoy hablamos De adolescencia Preadolescencia De una serie De etapas Acá nos podríamos Detener mucho O es su hijo El que está pasando En esta etapa Personalmente Yo tengo mis hijas En esta etapa Donde están Tratando de identificar Su identidad Tratando de De encontrarse Con ellas mismas Y yo se los digo Personalmente Como mamá Me ha tocado Orarle muchísimo Al Señor Porque ustedes conocen Valentina Tiene una personalidad Muy diferente A María Paz Y son hijas Del mismo papá Y de la misma mamá Y a veces me pregunto A veces no tengo Respuestas Y a veces le clamo Al Señor Porque Pues ustedes conocen María Paz Es diferente María Paz Siempre tendrá Respuesta para todo María Paz Siempre tiene Y está convencida Que tiene respuesta Valentina en su silencio En su prudencia En su sabiduría Quizás guarda silencio Y no expresa Tan fácil Entonces a veces Uno se pregunta ¿Por qué tan diferentes? Señor ¿Qué hago en esta etapa De mis hijas Que sé que se están Preparando para su juventud? Y tengo muchísimo temor Se los confieso Familia Ese temor Que quizás Las mujeres Que me están escuchando Y pasaron esa etapa Con sus hijas Hoy yo tengo Y son motivo De oración Pero de mucho temor De Dios Porque un hijo En un instante Se pierde Un hijo En un abrir Y cerrar de ojos Un hijo Cuando no tiene Los límites claros De una mamá Y de un papá De un hogar Traspasa un límite Y una vez Traspase un límite Quizás Son muchos momentos De lágrimas Y de dolor Y nadie va a sentir El dolor De la pérdida De un hijo Como uno de mamá Lo siente Familia Y así Pasemos a la etapa De la juventud Es la quinta etapa En el desarrollo De un ser humano Se inicia Entre los 20 Y los 25 años Se modifican Quizás Las formas Y las funciones Del cuerpo El cual se va Transformando Paulatinamente Recuerde su vida Haga memoria O si usted Quizás Tiene Esa edad Ese es el desarrollo Social Y se empieza A dar la independencia Del hogar paterno Ellos ya se creen Adultos Porque a esa edad Es cuando Hemos experimentado Soy independiente Me puedo ir De la casa Bueno Todas esas cosas Que ustedes han pasado Yo Como todos conocen Mi vida Fui mamá A los 21 años De María Fernanda Y de Daniela Porque son mis sobrinas Pero yo tomé La decisión De engendrarlas En mi corazón Como madre Y pasé Todas esas etapas En medio De mi ignorancia De mi desconocimiento No sabía No sabía Cómo enfrentar Pero tampoco tuve Quien me orientara Y solamente me tocó Orarle al Señor Para decir ¿Qué hago? ¿Qué hago Señor? Y quizás Es un momento Muy difícil Donde empiezan Digamos Ellos a sentirse Y lo que más quieren En esa etapa Que es Independizarse Del hogar Del vínculo De un papá Y una mamá Porque se creen grandes ¿No? Pero no tienen La capacidad Además de ser grandes O sea Eso es lo que más Curioso me parece Ellos se quieren Ir de la casa Pero no tienen Cómo irse Porque es que no producen Y dependen de uno Entonces uno dice ¿Qué hago? Y los papás Con el miedo Con el temor No Los hijos Necesitan Tener límites Necesitan Identificar La autoridad Y la autoridad Primeramente Del labrador Que es de Dios Y así Se empieza Se familiariza Con unas nuevas Relaciones sociales Que es fundamental Con quien Usted se relaciona En esa etapa Que hizo que El plan perfecto De Dios Para su vida Porque Dios Para todos Para ustedes Y para mí Ha tenido un plan Que se ha tergiversado No porque Dios lo haya querido Ni mi labrador Lo haya querido Porque usted Tomó la decisión De alejarse O porque quizás Nosotros como padres No logramos Identificar Las situaciones De nuestros hijos Identificar el problema De nuestros hijos Porque nos Enseguecemos En el amor Desbordado Desbordado por un hijo Y perdemos El norte Y la lucidez mental Que los hijos Necesitan límites En esta etapa Y en todas las etapas De nuestra vida Porque los hijos Miden Pero los hijos Van hasta usted Donde usted Como padre Se lo permita Y quizás Las mamás Somos más Condescendientes Pero uno puede ser Una mamá amorosa Pero también Una mamá Que pone límites Con respeto Y con amor Y se empieza A formar Un adulto Autónomo Con valores Con un pensamiento Ya del pensamiento Nuestro O usted recuerde Su vida Concreto Ya empieza A ser un pensamiento Abstracto Y nos sentimos Grandes Los todos poderosos Usted y yo Lo hicimos Nuestros hijos Lo han hecho Y esa etapa Es bien difícil ¿Verdad? Bueno Pero es ahí Solamente El su labrador Y mi labrador Su diseñador Y mi diseñador Son los que nos Permiten Ver Ver las bendiciones Y ver el camino Que nosotros Debemos tomar Y sigamos A la sexta etapa Que es la edad Adulta Es la sexta etapa En la vida Del desarrollo De un ser humano Y va Entre los 25 Y 60 años Es la etapa Donde el individuo Alcanza una plenitud De la evolución Física Biológica Y psíquica Porque ya Empieza una edad Más adulta ¿No? Donde tomamos Decisiones Más trascendentales Nuestro carácter Se vuelve firme Se vuelve seguro O quizás inseguro Porque Quedaron tantos vacíos En las etapas Anteriores Y quizás Usted Traspasó Tantas etapas No quemó Las etapas Y vienen Las inseguridades Que bien difícil Que sí es Piense Mujer Ustedes me están Escuchando ¿Qué pasó Entre los 25 Y 60 años De su vida? El individuo Madura Se distingue Por el control Que logra Entre sus sentimientos Y las emociones Que sería lo ideal Que tuviéramos La lucidez mental De equilibrar Nuestros sentimientos Nuestra vida emocional Pero también Nuestra sensatez Donde se afronta La vida Con mayor seguridad Con mayor serenidad También Ante las etapas Anteriores Es la época Del mayor rendimiento Tanto académico Profesional En todas las áreas De nuestra vida Estamos en el ímpetu De nuestra vida De los 25 Años a los 60 Donde se toma Una de las decisiones Más importantes Mujeres ¿Cuál cree que es Una de las decisiones Más importantes De nuestra vida? ¿Con quién me casaré? ¿Será que ese Príncipe azul Que nos contaron Y ese castillo De cuento de hadas Con que crecimos Todas las mujeres Porque todas soñábamos A ser la reina La que no era la reina Soñaba soñar El príncipe azul Recuerde Usted Yo recuerdo En mi juventud Yo tenía Yo jugaba Al reinado de belleza Pero obvio Si yo no ganaba Se acababa el juego Y no había juego Y así de sencillo Y mis amigas Sabían Que si yo no ganaba Se acababa el juego Y nadie más Volvía a mi casa A jugar Pero como era En mi casa Donde jugábamos Sabían que yo Tenía que ganar Entonces Yo soñaba A ser la reina Y luego El príncipe azul ¿Dónde me va a aparecer El príncipe azul? Y uno sueña Con ese ideal Del príncipe azul Pero ¿Con quién Me voy a casar? ¿Será que aparece Ese príncipe azul? Y a medida que pase El tiempo Uno se da cuenta Bueno mujeres Podrán ser Hombres de Dios Pero ese príncipe azul No existe No existe Porque existe Un hombre De carne y hueso Con debilidades Y con dificultades Como ustedes Y como yo Porque yo tampoco Soy la princesa ideal Ni mi esposo Es el príncipe azul Existe un hombre Y una mujer Con limitaciones Con frustraciones Con mil situaciones Además con una educación Muy diferente A la de uno Donde se unen Dos seres humanos Muy diferentes Pues es que si uno Pelea con los hermanos Y uno tiene diferencias Con la familia Yo no me imagino Con dos personas Pero ese es el proyecto Es el sueño De Dios Porque si Dios Estableció La institución Más importante Para el Señor Para nuestro labrador Es el matrimonio Del cual demandará Pero demandará Del varón Que ha hecho Con el matrimonio Pero también demandará De nosotras las mujeres Hemos sido esas mujeres Idóneas Pero bueno Ese príncipe azul Yo no sé Si usted lo encontró Pero bueno Mi realidad Uno se casa Con el príncipe azul Yo tuve mi matrimonio Como la princesa Lo soñaba Pero ya cuando Aterriza Y se acaba la fiesta La luna de miel Y uno llega a la casa Y dice Oh my God ¿Qué pasó? ¿Es el príncipe azul? ¿O me equivoqué? Todas las mujeres Hemos tenido Esos pensamientos Todas las mujeres Quizás unas dirán Sí, no Pero hablemos La verdad Todas nos hemos Hecho esa pregunta ¿Qué pasó Con ese príncipe azul? Que me contaron Ese príncipe azul De las princesas Y de las muñecas Pero bueno Es el hombre Que Dios escogió Para su vida Pero que también Usted tomó la decisión Independiente De la realidad Que usted está Hoy pasando En su matrimonio Dios siempre Tiene una esperanza Porque nuestro labrador Es esperanza 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 para aquellos Matrimonios Que hoy están destruidos Esperanza Para aquellos Que quieren acercarse A Dios Esperanza Para aquellos Que buscamos A nuestro labrador Y queremos que ese labrador Labre nuestra vida Para encontrar El proyecto de vida Que Dios quiere Para usted mujer Y para mí Y es así No todos los adultos Quizás llegan A ser maduros Uno encuentra Muchas personas Adultas Uno dice Usted no escucha Bueno pero Esta persona No Cada uno Vive un proceso Y quizás Porque no quemamos Etapas en nuestra vida Y hay plantas Y cultivos Que por no recibir Los cuidados Y el tratamiento Requerido No llegan Al estado óptimo Para cumplir El propósito Y producir El precioso fruto ¿Qué le está pasando A usted en esta edad? ¿Con quién se casó? ¿Qué ha pasado En esta etapa De su vida? Que yo creo Que es una de las etapas Más importantes Sin decir que las otras No lo sean Pero es que El tomar la decisión Con quién me caso Eso determina Mi vida emocional No solamente Para mi vida Sino para una nueva generación Porque vienen mis hijos Y aquellos adultos Quizás Que hemos cometido Porque yo me encuentro En esa etapa Bueno, no les voy a decir La edad Seguramente algunos Lo conocen Pero bueno Dios ahí Tiene un propósito Y después pasamos A los años dorados ¿Qué años tan maravillosos? Es la séptima etapa De la vida De una persona Y se denomina La ancianidad Donde ya Llegamos Se dan los cambios Más visibles En la etapa Del adulto Fisiológicamente Las células del cuerpo Se regeneran Lentamente Haciendo que la piel Se arrugue Se da una pérdida De elasticidad De hidratación Bueno, pasan una serie De cosas Dentro de la familia Se le dan menos responsabilidades Quizás Y en ciertos casos Los aíslan De manera inconsciente Pero es por el cuidado Que quieren hacer Muchas veces Sus hijos Su familia Del adulto mayor Pero también Produce un decaimiento Psicológico Muchas personas Caen en depresión El autoconcepto De nosotros Se ve alterado Pero créanme Que no es así Qué lindo Los adultos mayores Qué valiosos Mira, yo no sé Cuántas adultos Mujeres Cuántas mujeres Bellísimas Hoy me están escuchando Y es como yo Asuma Cada etapa De mi vida Usted mujer Si se encuentra En los años dorados Es la etapa Preciosísima Es la etapa Donde yo tengo La capacidad Porque si yo he sembrado En mi vida Lo más lindo De los adultos mayores Llega la época De disfrutar De los nietos Yo se lo digo Por experiencia personal Mi papá Fue un hombre Muy fuerte Y muy rígido Muy disciplinado En la educación Y muchas de las cosas Nunca me permitió Tener un perrito Bueno, nunca Y decía Perros Jamás voy a tener un perro La vida de perro La lleva el amo Pero yo no me voy a someter A un perro Y mis hijas No solo tenían un perro Tenían dos Y se los llevaron a Neiva Y hoy mi papá Ama a los perros Y se dedica A cuidar los perros Y yo me preguntaba Perdón Años atrás Qué decía No, los abuelos Divinos Terminan haciendo cosas Mi papá Mejor dicho No, no le podía tocar Ni el pelo Porque pues Eso era Casi como formación militar Porque en esa época Pues Se presentaban Esas formaciones Que en ese momento Quizás uno no entiende Porque yo no entendí Muchas veces Porque tanta rigidez Y tanto límite En mi vida Hoy Le doy las gracias A Dios Y gracias A la formación Que recibí De un papá Y de una mamá Que me pusieron Muchísimos límites Límites que yo quizás No entendía En ese momento Pero gracias A esos límites Es lo que hoy Estoy absolutamente segura Que el labrador Hizo en mi vida Y que el labrador Me ha permitido Experimentar Y gracias a esa formación Es la formación Que quiero también Para mis hijas Con amor Seguramente Hoy el mundo Ha cambiado Pero los límites Determinan la vida Es necesario Los límites En la vida nuestra En la vida De nuestros hijos ¿Cuántos adultos Han llegado adultos Y nadie les ha puesto límites? Y por eso Vienen las consecuencias Pero eso es una etapa Maravillosa Hermosa Los años dorados Es donde Mejor dicho Ustedes tienen la capacidad De disfrutar Tantas cosas Y lo más lindo Los nietos Usted está ahí Mujer Pregúntese ¿Qué felicidad Disfrutar? Y aunque en muchas ocasiones Hayamos sentido La ausencia de Dios En alguna de las etapas Pregúntese ¿En cuál de esas etapas? O quizás Usted está en los años dorados Y usted dice Ya no me siento vital Ya quizás Hay cosas Que 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 ya no puedo hacer Porque no tengo La misma fuerza física Pero pregúntese ¿Cuántas veces Usted ha sentido La ausencia de Dios? Usted puede tener La certeza Que él siempre Estuvo ahí Cuidándole Mujer Y vamos a ver Jeremías 1.5 Antes que te formase En el vientre Te conocí Y antes que naciese Te santifiqué Te di por profeta De las naciones Cualquiera que haya sido La decisión Que usted Haya tomado Dios siempre Estuvo presente Fue usted El que se alejó De Dios Mujer Usted tomó La decisión De alejar De Dios De alejarse Usted tomó La decisión De hacer Muchas cosas En su vida Creyéndose La mujer Maravilla Creyéndose Autosuficiente Y creyéndose Que podía hacer Cosas Alejado De Dios Y pretendiendo Recibir Un fruto Que eran Sus fuerzas Humanas Pero no Con la voluntad Y parte De la soberanía De Dios Cualquiera que haya sido La decisión Que usted haya tomado Dios siempre Estuvo ahí Presente Mujer Y ese es el mensaje Que hoy yo quiero dejar Hoy estamos pasando Muchas situaciones Fruto de qué De la ausencia De Dios De que hemos desconocido El labrador De nuestra vida Y pregúntese Y hoy yo quiero Que usted ahí Reflexione Porque quizás Usted no le conocía O porque aún Conociéndole Desconoció su palabra Peor aún Cuántas mujeres Conociendo de Dios Nos alejamos Y hemos tomado Decisiones Y hoy estamos viendo Las consecuencias De esas decisiones Y hemos tomado Decisiones En la vida De nuestros hijos Y hoy las estamos viendo O quizás también Porque usted se encontraba En una etapa De la infancia De la adolescencia Y no era consciente De las decisiones Que estaba tomando Cuántas veces Usted ha sentido La orfandad De abandono En su vida Por parte de su labrador Yo les pregunto En este momento Estamos En una pandemia Fruto de qué De la ausencia De Dios De que Hemos tomado Tantas decisiones Alejados De nuestro labrador Y el Espíritu Santo Yo siempre Las mujeres Que me conocen Saben que yo siempre Les digo El Espíritu Santo Advierte Siempre advierte Nunca Las cosas Vienen por venir Y quizás No caemos en cuenta Ahí nos quedamos Y sentimos El abandono Como vemos En Mateo 27 46 Cerca De la hora Novena Jesús Clamó A gran voz Diciendo Elí Elí Lama Sabatame Eso es Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Desamparado? En esta frase Que dice Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Desamparado? Vemos claramente Que Jesús Como hijo de Dios Sintió desamparo De su padre Es decir Por un instante Lo sintió Usted también Ha sentido Jesús sintió Soledad Seguramente Abandono Orfandad Desvalidación Dejación Desabrigo Indefensión Desolación Todo esto Sintió Jesús Como hijo de Dios Pero era fruto Del pecado del hombre En el que tuvo Que cargar Y pagar un precio ¿Cuántas veces Usted En medio De las pruebas En medio De los desiertos Ha sentido Ese abandono En medio Del contratiempo De la dificultad De la incertidumbre De la duda Porque todos Los hemos Tenido Usted ha sentido Como dice La palabra De Dios El desamparo De parte De él Pregúntese ¿Por qué Ustedes Y yo Hemos sentido Eso Familia Mujeres Ahí que me están Escuchando ¿Por qué Cree que hemos sentido Esa situación Que estamos pasando ¿Por qué hemos sentido? ¿Será que Dios Nos abandonó? No Dios nunca Nos ha abandonado Porque su palabra Es clara Y Dios No es hombre Ni hijo de hombre Para mentir O para cambiar De parecer ¿Por qué sentimos Que nuestra oración No es escuchada Y menos Es respondida De parte De Dios Mujer Porque sentimos Que esta prueba Dura meses Años Días Décadas Y la herida No cicatriza Aún sangra ¿Cuántas mujeres Que hoy Me están escuchando Saben que hay heridas En nuestro corazón Que aún sangra Ustedes las tienen Yo también tengo heridas Que aún sangran En mi corazón Y yo le pido a Dios Señor Enséñame Ayúdame a perdonar Enséñame A entender Tu propósito ¿Por qué Esta herida Aún sangra Cicatriza A mi corazón Yo le pregunto ¿Qué herida Aún cicatriza A su corazón? ¿Qué herida Hay en su corazón Que aún sangra Aún duele? Estamos viviendo En un mundo Inmediatista Donde las personas Quieren todo ya Instantáneamente Porque la vida Es una carrera Larga La palabra de Dios Me dice Que tengo que tener Paciencia Porque Él mismo Tiene paciencia Conmigo Yo les digo Acá El programa De niña Favorito mío Era Carrusel Y yo No me perdía Carrusel Ustedes no sé Si algunos se acuerdan De los que me están Escuchando Y yo tenía que esperar Cada ocho días Para ver Qué pasaba En Carrusel Y a uno Le desarrollaban La paciencia Pero yo les digo A mis hijas No Hacen una película De Netflix Un programa Ya ni siquiera Los niños Esperan una propaganda O sea Ya no tienen paciencia No son tolerantes Porque ahora La tolerancia Cada vez es menor Porque la paciencia No la hemos desarrollado Porque ni siquiera Vemos una propaganda Entonces ya queremos saber Qué pasó Qué pasó Y el acelere Del día a día Pero por qué Nuestro labrador Tiene paciencia Con ustedes Y conmigo Porque nuestro labrador Espera Hasta que usted Tome la decisión De perdonar Hasta que yo Tome la decisión De perdonar Y quizás uno Toma la decisión Pero no es fácil Cuando hemos sido Heridas En lo profundo De nuestro ser Cuando hemos sido Heridas En nuestros principios En nuestros valores En nuestras creencias En ese mundo ideal Que tenemos las mujeres Uno dice ¿Cuándo cicatrizará Esta herida En mi corazón? ¿A usted le ha pasado Mujer? Pero no es el tiempo De esperar ¿Cuándo? Es el tiempo De tomar la decisión Es el tiempo De avanzar Es el tiempo De dejar que Dios Labre Labre nuestra vida Y no nos detengamos Y avancemos El punto es que Queremos El precioso fruto Sin que la semilla Sea preciosa Sin llorar Durante la siembra Por medio De la aflicción Y la paciencia Alcanzamos el fruto Y si miramos Al labrador Y aprendemos De su paciencia Con el que La guarda Hasta obtener El precioso fruto Porque ¿Quién más Desarrolla la paciencia Si no es el labrador? Y es con esto Que quiero decirles ¿Cómo está mi corazón Mujer? ¿Cómo está mi vida? Y pregúntese aquí ¿Qué decisión Necesito tomar? ¿En qué etapa De mi vida? ¿Qué no quemé? ¿O qué marcó mi vida? ¿Qué no me ha permitido Avanzar? Para que el labrador Pueda Labrar Mi vida Y yo ver Ese precioso fruto Ahora Ahí donde usted Se encuentra Vamos a darle Gracias a Dios Y vamos a orar Padre de los cielos Hoy yo te doy Muchas gracias Por la vida De cada una De estas mujeres Espíritu Santo De Dios Cada una De estas mujeres Que ahí Me están escuchando Y ahí piense Cierra sus ojos Y dígale ahí Al Señor Dígale a su labrador Dígale a su Dios A su diseñador Y piense En cada una De las etapas De su vida En la etapa De su vida En la etapa De su gestación Prenatal No solamente La suya Sino la de sus hijos Porque usted Mujer Es un hijo Y las que aún No han gestado Dele gracias a Dios Por su vientre Por su condición De mujer Porque Aquellas personas Que me están Escuchando Dele gracias a Dios Por el rol Tan maravilloso Y tan precioso Que nos ha hecho De ser mujeres Dígale Señor ¿Qué etapa En nuestra vida Marcó? ¿Quién me obligó A pasar de una etapa A la otra? ¿Quién no me permitió Quemar esas etapas En mi vida? ¿Usted fue un hijo Deseado? ¿Fue una hija Quizás no deseada? ¿Usted fue abusada Sexualmente? ¿Qué pasó En su vida? ¿Qué le rodeó En medio De su hogar? ¿Quién Marcó su vida? ¿Usted Siente Que se equivocó Cuando tomó La decisión De casarse? ¿Qué se equivocó Quizás Del hombre Que escogió Para su vida? ¿Qué se equivocó Del padre Para sus hijos? ¿Cuántos temores? ¿Cuántas dudas? ¿Cuántas lágrimas? ¿Usted como mujer? Que solo las mujeres Podemos sentir Cuánto dolor Cuánta tristeza Cuánta frustración Puede haber En nuestra vida O cuántos temores Dígale a Dios Y entréguele Ahí a su labrador Pero que si quizás Usted ha tenido Un entorno Que le ha proporcionado Felicidad Estabilidad emocional Un desarrollo De cada una De sus etapas Dígale a Dios Gracias Señor Gracias por todo Lo que me diste Y quizás Aquellas que no tuvimos O que no tuvieron Algunas situaciones En cada una De las etapas Dígale Señor Hoy yo no solamente Quiero preguntarte ¿Por qué? No Señor Yo solamente Quiero darte gracias Por mi condición De mujer Gracias Señor Porque tú me hiciste Mujer Gracias Señor Porque cada una De estas etapas Hoy tomo la decisión De entregártelas A ti Porque solamente Tú curas Las heridas Sanas donde hay Un corazón Que aún sangra Y pregúntese Mujer ¿Qué sangre en su corazón? ¿Cuál es la herida Más profunda Que aún sangra En su corazón? En la vida De sus hijos Pregúntesele Allí al Señor Dile Señor Ayúdame Hoy tomo la decisión De levantarme De empullar el arado De creer en ti De creer en tus promesas De entender Que tú no eres Hombre Ni hijo de hombre Para mentir O para cambiar De parecer Que eres un Dios Que eres un Dios Omnisciente Omnipresente Y omnipotente Que tú eres El Dios Todopoderoso Que tú eres El Dios milagroso Y entréguele eso A Dios Y mujer Dios escucha La oración De la niña De sus ojos Porque quizás Si usted y yo No tenemos El príncipe azul Perfecto Pero si el varón Que Dios tenía Para nuestra vida Dígale Señor Sana mis heridas Sana mi tristeza Sana mi dolor Y ahora Levántame Señor Levántame Con la certeza Absoluta Que tú tienes Un plan maravilloso Para mi vida Que tú tienes Un plan Especial para mi Como la niña De tus ojos Señor Y hoy entrego Aquí mi vida Delante de ti Para que tú Como mi labrador Hagas de mí La mujer Que tú quieres Que yo sea Y dígaselo Ahí a Dios Y si usted está Ahí sola Acompañada Repita Una y otra vez Señor Jesús Yo te pido Que entres En mi corazón Que tomes El control De mi vida Y que hagas De mí La mujer Que tú quieres Que yo sea Y hoy tomo La firme decisión De dejar Que tú entres En mi vida Como Dios Y salvador Como mi Señor Señor Para que tú Encamines Mis pasos Guíes mis pasos Y mis decisiones Espíritu Santo De Dios Para que tú Me permitas Experimentar Tu bendición Y digámosle Señor Toma toda Esta situación Que hoy Atraviesa No solo Mi Colombia La cantera De esta familia Espiritual Sino el mundo Entero Ten misericordia Porque tú Espíritu Santo Adviertes A cada uno De nosotros Y estás Advirtiendo Al mundo Entero Que necesitamos De ti Que necesitamos De orar Que necesitamos De acercarnos A nuestro Labrador Porque solo tú Tienes respuesta A nuestra necesidad De manera clara Y específica Y contundente Señor Te pedimos Perdón Porque nos hemos Enredado en el día a día Y te hemos Desconocido Nos hemos Dado por hecho Que nuestro día Es un levantar Es un hacer Unos quehaceres Diarios Compromisos Y responsabilidades Pero nos hemos Olvidado De nuestro Labrador De nuestro Hacedor Del diseñador De nuestra vida Y hoy queremos Señor Repetirte Una y otra vez Que entres En nuestra vida Y en nuestro corazón Para que tú Hagas de nosotras Las mujeres Sabias Las mujeres Idóneas Que nos desarrolles En cada uno De nuestros roles Como mujeres Como madres Como hijas Como hermanas Como siervas Señor Desarrolla Desarrolla Cada uno De nuestros roles Como empresarias Como ejecutivas Como trabajadoras Señor Permítenos ser luz En medio De esta situación Permítenos llevar Esperanza A otras mujeres Espiritual Con esa misma Revivirá Revivirá Abrazará Y aquí Todas las mujeres Porque tú Escuchas La clamor De una mujer Señor Porque somos Las niñas De tus ojos Tus princesas Porque tú Tú eres Porque tú eres Nuestro Rey Sí Señor Ese Rey Ese Rey Con el que soñamos Porque tú Nos entiendes Tú nos Escuchas Y tú A cada una Nos das Lo que cada Una de nosotros Necesitemos Para tallar Para formar Y para cuidar De nuestra vida Señor Espíritu de Dios Permítenos Seguir empuñando El arado Y hoy entregamos La vida De nuestras familias Señor Dígaselo Allí al Señor Entregue su vida Entregue la vida De su esposo De sus hijos Y cualquiera Que sea el milagro Que usted hoy Necesita Un milagro De su hijo De su hija Un milagro De su hogar De su trabajo De cualquiera Que sea la situación Pídaselo Allí a Dios Pídale Un milagro Y ese es Mi clamor Motivarlas A cada una De ustedes Las mujeres No le pidamos Detalles de amor Porque Dios Sabe Que las mujeres Vivimos De detalles Y son necesarios Los detalles Pero nuestro Padre Siempre tendrá Detalles de amor Desde que tú Te levantas Y abres tus ojos Y puedes ver A tu familia Y puedes disfrutar De tus hijos Pídale un milagro Y hoy te clamamos Señor Por el mundo entero Por esta situación Señor Porque sabemos Que tú estás hablando Estás hablando Al mundo entero Para que entendamos Para que comprendamos Señor Que necesitamos De ti Que la falta De fe La falta De oración De acercarnos A ti Señor Y te pedimos Perdón Y pídale Perdón No solo por usted Por los suyos Y por el mundo entero Señor Para que tengas Misericordia Del mundo entero Señor Ten misericordia De esta situación Y hoy clamamos Como familia espiritual Sabiendo que somos Una familia especial Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Y escogido Y apartado Señor Porque tú acá Has dado profeta En medio de nosotros Para que nosotros Sigamos dirección E instrucción Y abrazamos La visión Que has dado A través Del profeta De esta familia Señor Entendiendo Que decidimos Empuñar el arado Para trabajar Y ver la preciosa Semilla El precioso Fruto Señor Y hoy Te pedimos Que como nuestro Labrador Labres nuestra Vida Señor Todos los días Labres la vida De cada uno Y desde aquí Desde la cantera Te impartimos Bendición Para el mundo Entero Señor Para todas Aquellas familias Que hoy padecen Algunas situaciones Con esta pandemia Señor Ten misericordia Te clamamos Que detengas Señor Detén Detén lo que Tengas que hacer Señor Pero ten misericordia Del mundo entero Señor Y ahora Mujer Dele gracias a Dios Por esta oportunidad Gracias Señor Porque yo sé Que tú harás Señales Milagros Y prodigios Y daremos Testimonio Que a través De este canal Nos comunicaremos Y le daremos Gracias a Dios Que podremos Tener Una esperanza Para nuestra vida Para nuestras familias Y para el mundo Entero Señor Y con la autoridad Que tú me has dado Señor Yo les bendigo A cada una De ustedes Mujeres A cada una De las personas Que me están Escuchando Para que Dios Les bendiga Con la bendición Sobrenatural Que viene de lo alto Con la bendición Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Pero que a cada uno De nosotros Dios nos da La fe De los milagros Llena de esperanza Para ver milagros Sobrenaturales En nuestras vidas En la vida De nuestras familias Y en el mundo Entero Señor En Cristo Jesús Amén Muchísimas gracias A todas las mujeres Que estuvieron conectadas A nuestro canal De YouTube Soy ICT Con esto Finalizamos Nuestra primera reunión Pero nos vemos El próximo jueves Tres de la tarde Por el mismo canal Soy ICT No nos lo podemos perder Las espero A todas ustedes Seguimos Obviamente En nuestro tema No hemos terminado Y las que me conocen Saben que mis temas Son muy largos Es decir Que vamos a tener Muchos momentos Para seguir compartiendo Que Dios les bendiga Grandemente Y les amamos Profundamente Enormemente Agradecida con Dios Por este privilegio De contar Con nuestra líder mundial Recordarles Es la gran cadena De oración mundial Es súper sencillo Participar Pregúntale a tu líder El día Y la hora Para que hagas parte De esta cadena Y juntas Oremos pues Por toda la situación Que estamos viviendo Por tu familia Por nuestro país Por el mundo entero Recordarles Que las espero El próximo jueves Tres de la tarde Hora Colombia En nuestro tiempo En casa con Dios Tres de la tarde Música Gracias por ver el video.